Nos quedan dos señores, la palabra número 8 te la doy en un titular, los aliados fracasan en persuadir a Alemania de enviar tanques a Ucrania, los aliados fracasan en persuadir, ese es el verbo que nos corresponde en este momento estudiar, enseñar, los aliados fracasan en persuadir a Alemania en enviar, de enviar quiero decir tanques a Ucrania, los aliados fracasan en convencer a Alemania, en conspirar a Alemania, en propalar a Alemania, en apoyarlos, convencer, conspirar, propalar, o apoyar, la respuesta correcta es convencer, los aliados fracasan en persuadir a Alemania, los aliados fracasan en convencer a Alemania, persuadir que significa, es convencer a alguien para que crea o haga algo, es convencerse o llegar a creer una cosa, sinónimos, cuando usted habla de persuadir, entiéndalo como convencer, entiéndalo como inducir a alguien o algo, entiéndalo como mover a esa persona, esa persona me persuadó, me persuadó, quiero decir, hacer tal cosa, me movió a hacer tal cosa, me sedujo, usarlo con el verbo seducir, me sedujo a hacer tal cosa, en una frase, la mujer persuade a la familia de pingüinos de comprar un refrigerador, ojo con la construcción, persuade de, persuadir de, ok, no con ni para por nada, la mujer persuade a la familia de pingüinos de comprar un refrigerador, y tenemos una señora, o tenemos una publicidad de los años 60, cuando las señoras salían con vestidos largos y el pelo así algodonadito, y salen varios pingüinitos, una familia de pingüinitos tratando de comprar un refriador, porque en su casa no hace frío, entonces hay que comprarlo, entonces ella pudo ser una gran vendedora, tenemos una imagen, donde sale más grande, y podemos estallar por lo que queremos decir, vale, palabra número 9, nos quedamos.